Ya está saliendo del monte la luna grande y dorada Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada Ya está saliendo del monte la luna grande y dorada Quien trajo la luna llena desde el mar a la montaña Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada Ya está saliendo del monte la luna grande y dorada Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada Yo la vi hundirse en el mar anoche de madrugada